...desde la Universidad Uces, que tiene su sede aquí en Paraná. Está con nosotros Juan Francisco Garcilaso, le damos fuerte aplauso. Bienvenido Juan Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, con una oferta académica tremenda que nos llamó muchísimo la atención y que decimos, está bueno para que la gente también lo pueda conocer. Sí, estamos en Casa San Martín, al 657, en primer piso. Ahí la Uces tiene su sede de Entre Ríos, así que todos los alumnos que se van inscribiendo cada 60 días en sus finales ahí en la universidad. ¿Son 13 carreras a distancia? ¿13? 13, dentro de lo que es la abogacía, ciencias económicas, las materias de lo que tiene que ver con la economía, dirección de negocios, marketing, y hace dos años largaron de tecnicaturas dos, que una es higiene y seguridad laboral y la segunda programación en dos años a distancia. Usted menciona esto de a distancia, para la gente que por ahí no lo sabe, no conoce el modo, ¿cómo funciona? ¿de qué manera es? El alumno cursa la carrera desde su domicilio, o lugar que mejor, digamos, se encuentre o se ubique, y cada 60 días, o sea, va cursando la materia, 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 va haciendo sus apuntes, luego le va a tocar rendir el parcial, y a los 60 días le toca ir a defender el parcial a la universidad. Lo defiende a través de una videollamada con su profesor que está en sede, y a partir de esa defensa, bueno, saca su nota, digamos, de esa materia, termina de cerrar, digamos. O sea, el cursado yo lo hago desde mi casa. Desde su casa, exacto. Y a los 60 días, cuando voy a rendir, voy a la sede de ustedes. Va a la sede, exacto, ahí tiene un tutor, y, por supuesto, el docente, en su turno ya el alumno ha sacado ya la fecha, y ahí el tutor lo espera para guiarlo en los pasos a seguir. Las clases, esas virtuales, ¿qué hora lo tienen? Ahí está. El alumno elige, digamos, tienes tres turnos de cursada, exacto. Tres turnos de cursada y tres turnos de rendida. Justo después de esos 60 días, esa semana que le toca rendir, puede elegir el día y el horario. Entonces acomoda a su trabajo, a su familia, tenemos muchos alumnos que ya tienen su vida encaminada, digamos también. Juan, perdón que interrumpa, esto de las carreras a distancia, sirve mucho por ahí para los chicos del interior, ¿no? Porque vos querías estudiar cierta carrera que en Paraná no está, tenías que ir a vivir a Rosario, a Córdoba, a Buenos Aires. Esta posibilidad de estar en tu caso es... Si nosotros les cuento una anécdota, nosotros hoy venimos de la feria de Crespo, de Garreras, y bueno, lo que más el chico, en la charla que tuvimos con los alumnos, lo que más nos resaltaba en eso, que justo en Crespo también estamos en proceso de abrir el aula de extensión ahí, con un instituto amigo de la ciudad de Crespo, que ellos se dedican a todo lo que es preparatorias para la universidad, y bueno, nos decían que ellos trasladarse a otro lugar, estudiar a la abogacía, o cualquiera de las carreras estas que hoy ya están no solo validadas por Coneado toda, sino que el proceso, digamos, hoy se profesionalizó, las universidades a distancia profesionalizaron muy bien sus procesos, así que el alumno es lo mismo. Eso le iba a preguntar, perdón Ivana, porque tocó un tema ahí que está importante, que es el tema del título, que mucho para él le puede agarrar la duda. Es lo mismo esto, que si voy a... Exactamente lo mismo. UCE hace un proceso, perdón Rol, hace un proceso de ir validando sus carreras presenciales, que son 64 en Buenos Aires, las fue validando a distancia. Tiene 43 sedes en el país, donde usted vaya se va a encontrar con UCE. También es un apoyo para el alumno eso. Estudia acá y mañana se va, por ejemplo, todas las carreras tienen títulos de intermedios. Hace dos años y medio te recibís de técnico. Y es decir, ¿me voy a trabajar o a vivir a Córdoba o a Rosario? Ahí está UCE. Bien. O sea, el alumno puede seguir desarrollándose. Correcto. Le quería preguntar a Juan, bueno, primero eso, la validez del título, y después veía recién ahí en los títulos que decía cursos, que también se brindan cursos, que es importante, quizá para lo que tenemos un poco tiempo, pero queremos seguir capacitándonos, está buenísimo. Bueno, UCE cuenta también con 84 diplomaturas, ni más ni menos. 84 diplomaturas en los ámbitos de las ciencias económicas, jurídicas, y hoy lo que está muy de moda, todo lo que tiene que ver con el marketing digital, community manager, y bueno, y lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ahí se va a encontrar con cualquiera de las diplomaturas, fecha de inscripción, cursado y horarios. La mayoría son a distancia, y normalmente los horarios también. Hay dos o tres turnos para elegir, digamos. Perdón, ¿están abiertas las inscripciones? ¿Están abiertas las inscripciones? Entonces, obviamente esto se paga, tiene un costo y demás. Tiene un costo por carrera, si es diplomatura y demás. Totalmente. Usted decía, se cursa y 60 días se rinde esa materia. Exacto. ¿Es así la modalidad en la carrera, o uno en esos 60 días puede cursar más de una materia? Exacto. Las planificadas por bimestre son entre 3 a 4 materias. El alumno va eligiendo si rinde las 3, si llegó bien, o rinde 4. Eso lo va eligiendo el alumno. O sea, también se acomoda al alumno. ¿Cómo hace la gente que le dice? Todo hace 4 años. Para inscribirse. ¿Cómo hago? Alguien que está interesado en este momento dice, bueno, vamos a averiguar por lo menos, ¿cómo es? ¿A dónde? Bueno, en principio San Martín 657, planta alta, y en las redes estamos en todos lados. Usted pone en USES, Paraná, y sale ahí los horarios, atención. Por supuesto, por los links. Hoy un alumno, supongamos que esté en Chajarí o que esté en Concordia, ingresa a USES y va a seguir todo el proceso de inscripción, o de, por supuesto, asesoramiento, donde un asesor, si pide el alumno asesoramiento, el asesor le da turno y horario para llamarlo. Un ratito antes del cierre. Porque estamos diciendo chicos. Chicos y no tan chicos. Todo el mundo. Hoy tenemos, la mayoría de nuestros alumnos son ya, son alumnos que ya tienen su vida encaminada. ¿Qué significa? Familia, trabajo, lo que hizo la universidad, llegó para ubicarse en ese lugar que le quedaba, para poder seguir formándose. Y nos queda una sola cosa más. A ver. ¿Qué es el secundario a distancia? ¿Está? ¿El secundario a distancia? Ah, también. Exacto. Son 18 meses a 28, dependiendo el tiempo y a dónde dejó el secundario el alumno. Ah, qué bueno. Eso está a disposición también para que cualquiera nos consulte y saque esa pendiente de materias o si todavía no lo pudo hacer. Un bolazo. Porque hoy en los ámbitos laborales se necesita mucho. Mínimamente se lo pide. Exacto. Aparte ya te enganchás y después ya se... Por supuesto, la mayoría hacen eso. Juan Francisco Garcilaso, muchas gracias por la visita. Y bueno, ojalá sea la primera de varias. Sí, por supuesto, vamos a andar informando de inscripciones. Cómo no, un abrazo para Juan Francisco, un aplauso. Y seguimos.